¿Qué ocurre olvidar? Enredo en amores, sin ganas, sin fuerzas, por el sitio al abrigo Y llego el noche de nuevo comprensor, para que hagas que se ha sido todo Procuro olvidarte, que si aquí no en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, que si aquí no en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, que si aquí no en el día mil cosas distintas Y al ver nuestra casa tan sol y callar, no ser, no ser, no ser ¡Vamos a ver en dos minutos! ¡Vamos a ver en dos minutos! ¡Vamos a ver en dos minutos! No puedo olvidarte, no puedo olvidarte, ¿dónde estás? Acuérdate, procuro olvidarte, me siento en el día de cosas tristes, no puedo olvidarte, no puedo olvidarte, quizás no encontramos las otras caídas. No puedo casarme, ni llegar la noche a platicar y gritar, no veo en esta casa tan solita y llana, no sé qué haría. No puedo casarme, no puedo casarme, no puedo casarme, no puedo casarme conmigo. No puedo casarme, no puedo casarme, ni llegar hasta crisis, o no sentir vida sinieolo. Vámonos arriba, dice Amor, no llegas más, mi vida Amor, al ver de tus primeros Amor, al ver de la total cantidad Dobóndole al callejón Amor, no guiarás más mi vida Con tus misterios, con tus enfados Amor, recuerda que yo me amó Amor, amor, de ti yo quiero ser Solo yo que soy, la verdad es que no voy Voy, voy, ponerme con el dedo Soy, soy, mi padre es mi que te voy Y voy, con mi fe y me haré Voy, saliendo con tu sufriré Las maletas no lloran Ven, si volví a gozar, no solamente voy a mirar Ven, ven, te quiero amarte Ven, ven, te quiero amarte Ven, ven, te quiero amarte Ven, 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 te quiero amarte Ven, ven, te quiero amarte Amor, no guiarás más mi vida Amor, no guiarás más mi vida Amor, no guiarás más mi vida Amor, amor, de ti yo quiero ser Soy, soy, marea del desierto Voy, voy, volando con el hielo No soy, soy, que va a estar en tu cuerpo Y hoy, voy, con mi fe y me haré Voy, se caen en tus pies Mejoraré, las tardes a mi mujer Mejoraré, subir a gozar Y hoy, voy, con mi mujer Voy, se caen en tus pies 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 ¡Gracias!